Dime si tienes miedo. Tú mira las nubes y yo te miraré a ti. No me dan miedo los aviones. Solo estoy nerviosa. Miran, dime a dónde vamos. Quiero llamar a mi padre al menos. No te preocupes. Se lo conté todo a tu padre. Pero no me lo has contado a mí. Venga, dime a dónde vamos. A un lugar muy especial. ¿A dónde? Al mar. ¿Qué? ¿Estás contenta? Bueno, ¿estás lista? Mira, este es Kurucesme. Luego iremos a Arnabutkoy. Hay puestos de pescado muy buenos. Tomaremos pescado allí antes de ir al mar. Vale. Donde estamos ahora es el distrito de Bebek. Bebek significa bebé. Bebé de Estambul. Ven a mí y no abras los ojos. Vale. Estoy emocionada. Yo también. Tengo muchas ganas. Buenas noches. Buenas noches. Es precioso. Para la derecha, ¿sí, señor? ¿Vamos a bajar? Espera aquí. Es tan bonito. Es precioso. ¿Cómo tú? Azul, infinito, libre. Como tener el cielo en la tierra. Como tener el cielo en el suelo. ¿Cómo yo? ¿Cómo? Cuando te veo la felicidad en los ojos, me siento como en el cielo. Es una maravilla. Estambul es como una mujer que ha sufrido mucho, pero que nunca se ha rendido. Igual que tú. Eres mi Estambul, Reyyan. Gracias. Gracias. Por traerme el sonido del mar en aquella caracola. Gracias. He tardado un poco, pero quería traerte al lugar que más querías ver. Porque este es nuestro primer día de San Valentín. Feliz día de San Valentín, mi amor. Feliz día de San Valentín. He venido a verte desde muy lejos, Mal. Me alegro mucho de haber venido. Eres precioso. Este azul. Este olor. El mar siempre huele así. Al inspirarte llena todo el pecho. Es precioso. No quiero perderme ni un solo momento. Ojalá lo hubiera visto antes. Debimos haber venido antes. Nunca había visto algo así. No quiero irme. No te preocupes. No te alejaré del mar. Podrás verlo donde quiera que mires. No te preocupes. Gracias por ver el video.